Hoy nos recibe en el Centro Deportivo Los Reales el deportista Rafael Montero. La Fundación 24 Horas Deportivas lo ha nominado junto a otros dos deportistas que optan al Premio Individual Deportivo Torre Almenara. El joven esteponero agradece de nuevo el reconocimiento. Estoy súper orgulloso de estar nominado por segunda vez a los Premios Almenara. Quería agradecer a la Fundación 24 Deportivas y a Estepona por hacer estos premios posibles en los cuales potencia la cultura y el deporte local. Montero vivió grandes momentos en 2023, un año en el que participó en varios campeonatos a nivel nacional e internacional. Para mí ha sido mi mejor año con mucha diferencia. La primera fue el Campeonato del Mundo Junior Sub-19 en el cual quedé segundo puesto. Mi primera competición en el Campeonato del Mundo de Adultos en Dunkerque, Francia, en la que conseguí pasar un par de rondas estando en puesto noveno del mundo en esa prueba. El Campeonato de España Absoluto, en el cual conseguí quedar en tercer puesto tras el primero que fue Liam Welley, que fue campeón del mundo en 2014, y segundo puesto Alex Pastor, malagueño también, que fue campeón del mundo en 2015. Seguir a dos leyendas fue un empuje de ilusión y de motivación para seguir entrenando y trabajando a diario. En octubre fui a Brasil, en la que hice la penúltima prueba del tour, en la que fui capaz de clasificarme para ella y también pasé un par de rondas igual que en Francia. En 2021 pude conseguir el primer puesto, pero este año me he visto con mucho más potencial que ese año y estoy mucho más orgulloso de lo que he conseguido. Este joven deportista ama el kitesurf desde muy pequeño. La modalidad en la que compite es freestyle, que le permite sentir el mar y poner mucho de creatividad y libertad en los movimientos. Yo llevo haciendo kitesurf. A ver, empecé a navegar con 11 años, pero llevo en contacto con una cometa desde que nací prácticamente, ya que mi padre me lo ha inculcado desde que era muy chiquitito. Pero eso, navegando llevo desde los 11 años y dedicándome a esto profesionalmente desde los 13. Ya que a los 12 años empecé a hacer la modalidad de freestyle, que es la que más me gusta, es la que siempre he querido hacer y me di cuenta que tiene potencial. Rafa consigue compaginar sus estudios con los viajes y con una rutina diaria de entrenamientos en el mar, siempre que la situación meteorológica lo permita. Depende mucho de ese factor, de si hay viento, del mar, pero suelo navegar entre unas 4 o 5 veces a la semana y los días que no hay viento pues vengo al gimnasio a mejorarme físicamente y prepararme para posibles lesiones. Sus proyectos para este año se centran en seguir escalando puestos en los campeonatos y, como no, en disfrutar al máximo del kitesurf. Mi principal meta de 2024 es, como todos los años, ganar el Campeonato del Mundo Junior y este año quiero ganar el Campeonato de España y hacer alguna otra prueba más en el Campeonato del Mundo consiguiendo mejores puestos. Desde Estepona Televisión le deseamos suerte en esta edición de los Premios Torre Almenara, que se celebra en el próximo 17 de febrero en el Auditorio Felipe VI de Estepona.